¿Sos estudiante o docente de la Universidad de Costa Rica? ¿Ocupas un espacio para concentrarte y escribir tu tesis, ensayo o artículo? Este espacio es para vos. La pluma. Plantea un objetivo específico de escritura y expresalo al resto del grupo. Analiza tu avance en colectivo al final de la sesión. Revisá la disponibilidad de horario en el calendario. Y escribinos al correo documentacion.iis.ucr.ac.cr La pluma.